Este y todos los martes a las 9 de la noche tienes una cita con el programa De Dios es el poder con el evangelista Gabriel Sosa De Dios es el poder, un programa evangelístico que fortalecerá tu vida espiritual Por aquí, por tu emisora, impactandoelmundo.com Pero si Cristo no está presente, vamos a fracasar, aleluya ¿Ves? Aún los gobiernos, ¿qué pasa? Amén, que cuando Cristo no es el centro de un gobierno La gente se hace sabio, su propia opinión La gente cree tener las cualidades, la sabiduría para poder gobernar Amén, pero qué lindo es cuando alguien dice, aleluya Yo creo que yo no lo puedo hacer Pero hay un Dios en los cielos que sí lo puede hacer Que puede mover su mano Y su mano es más fuerte que la de nosotros Qué bueno es Dios Padre, en el nombre de Jesús, gracias Por tu amor, por tu misericordia Por tu bondad, por tu refrigerio Por tu palabra, por tu buen consejo En esta hora, trastorna a los enemigos Aleluya Padre, echa fuera los demonios Echa fuera las malicias Toda persona que me esté escuchando Que tiene problemas mentales, aleluya Que tiene ataques del infierno Ahora mismo, Dios mío Yo envío tu palabra Palabra de liberación sobre esa mente Aquella gente que me está viendo Aleluya, que por medio de este canal de bendición Aleluya Padre Esa vida que tiene enfermedades terribles Si hay alguien que tiene cáncer, Dios mío Sano, queda en el nombre poderoso de Jesús Si hay alguien que tiene problemas en el estómago Alguien que tiene problemas de artritis Alguien que tiene leucemia Alguien que tiene, aleluya, hepatitis Alguien que tenga sida Alguien que tenga problemas de depresión En esta preciosa hora En el nombre de Jesús Nombre que es sobre todo nombre Eres libre por el poder de Cristo Eres libre en el nombre poderoso De Jesús En esta noche Gente que tiene que decir Aleluya Cristo eres tú El único que lo puede hacer Cristo eres tú Mi esperanza En el nombre de Jesús En esta noche En cualquier momento Que entres y veas este video Amén Las palabras de Dios El impacto de Dios Te tocará Aleluya Cualquiera que seas tú Que me estés viendo Cualquiera que seas tú Que me estés escuchando Que tienes pensamientos suicidas Que ya no puedes más con la vida Que te cansaste Que te agobiaste Aleluya Que ya no encuentras solución A tus problemas A tus situaciones Aleluya Que escuchas voces raras Aleluya Aleluya Que te quites la vida Que te hagas daño Que no hay solución A tus problemas A tus situaciones Cristo es la solución Cristo es la vida El camino Mira como se identifica Él es el camino Él es la verdad Y Él es la vida Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús Padre en el nombre de Jesús Gracias por lo que estás haciendo En esta hermosa obra Dios te bendiga Vanessa Aleluya Dios bendiga A mi hermana Nanichi Rivera Dios te bendiga Mucho Nanichi Hacia adelante siempre Sierva de Dios Altísimo Que Dios siga impartiendo Grandes bendiciones En tu vida En tu ministerio Y muchas vidas Puedan seguir acercándose A los pies de Cristo Alabado sea El nombre poderoso de Jesús En esta noche Amado En esta preciosa noche Dios bendiga A mi hermano José Rivera Boria Gloria al Señor Para siempre Es que es bueno Verte Gloria al Señor Para siempre Esperando Que estés bien Mi hermano Gloria al Señor Para siempre En esta hora Escuche bien Queremos predicar Bajo el tema La bendición O la maldición Hay una bendición Linda en esta noche Dios sé que por medio De esta palabra Yo sé que por medio De lo que Dios Se está haciendo aquí Que yo siento La presencia Dios Siento los ríos De agua viva Y no lo digo Por sentirlo Cuando lo siento Lo siento Aleluya No trabajamos Con emociones Ni Ni lavando cerebros A nadie Cuando sentimos La presencia De Dios La sentimos Ya de vera Y yo sé Que Dios Va a sanar Corazones En esta noche Que hay muchos Corazones Amén Que han sido Marcados De alguna manera A otra Y Dios Lo va a hacer En el nombre De Jesús Amén Su poder No tiene límite A ti Ministro A ti Pastor A ti Evangelista Amén A ti Oveja A ti Líder A ti Maestro A ti Quien sea Adorador Músico Quienquiera que sea Dios Lo va a hacer En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Magdalena Amén Nos escribe Por impactando El mundo Magdalena Amén Señor Sanoguera Dice Bendiciones Amén Nuestro Dios Es real Nuestro Dios Es quien Bendice Nuestro Cristo Es el único Que tiene poder Amén Que bueno Así que vamos Envíenos su bendición La gente Impactando al mundo Señor Escríbanos su bendición Llámenos Señor Queremos orar por ti No queremos Que te quedes En esa condición Queremos que te levantes En el nombre de Jesús Amén Dios le dijo Amén A Elías Elías Alén Cumple con el propósito De Dios No te quedes sentado Debajo de cerebro Vamos Levántate Hoy hay pan Hoy hay agua Alabado sea el nombre Poderoso de Jesús Hoy hay suficiente agua Hoy hay suficiente Amén Pan Amén Es más Aunque te vuelvas A quedar dormido Vamos Levántate En el nombre de Jesús Aleluya Dios le dijo Por medio Aquel ángel Elías Levántate Porque largo camino Te resta Vamos No te eches a morir Hay una palabra de Dios Vamos Dios te llamó Para que tú le sirvas Dios te está llamando Para que tú le invoques Dios te está llamando En este tiempo Para que tú vivas Completamente Para Él Para que te apartes Amén De ese pecado Amado Muchas veces Que nos pone cautivos Amén Nos vuelve prisioneros Del fango Amén Amén No hay paz Amén Amén Lo que hay es odio En nuestra mente Amén Señor El hombre Cuando no tiene a Dios Es completamente atado Amén Pero cuando el hombre Amén Y la mujer Sienten el impacto Del Espíritu Santo El mismo impacto Que yo sé Amén Que te va a tocar Amén Que te va a ser libre Amén Que te va a sacar Amén De esa condición Que te va a sanar Amén Sea la enfermedad que sea Si la tienes que vomitar Vomítala Amén si tienes que en esta hora estrujarte amén y sientes algo, un toque de parte de Dios y sientes gritar y sientes llorar, yo te invito a que no te cohibas, amén, que el Espíritu Santo aleluya, gloria al Señor yo no te estoy viendo, pero el Espíritu Santo te está viendo, el Espíritu Santo está ahí no sé si estás en el cuarto, no sé si estás en el baño, no sé si estás en la sala no sé dónde está pero donde quiera que me estés escuchando, ahí de momento cuando escuches esta palabra en el nombre de Jesús, nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, recibe lo que tú necesitas de parte del Dios Todopoderoso hasta Elena dice oración por embarazo, claro que sí, aleluya Michelle Rivera qué bueno, gracias Señor bajo el tema de la bendición o la maldición escuche bien, amado quiero leer esto aquí rápidamente, mi amado, gloria al Señor para siempre, dice la Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 29 versículo 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis, tremendo tremendo nuestro Dios alma mía, alaba la gloria del Señor amén, Dios bendiga a Torres Dios te bendiga mucho pastor, un abrazo Dios bendiga a mi hermano evangelista Steven Reyes Dios, un abrazo fuerte guerrero del Dios altísimo, qué bueno qué bueno, qué bueno amén, adoramos al Señor en esta noche escuche bien, amado la Biblia establece en el libro de Isaías claramente, Dios hablando y le dice al pueblo de Israel dice, mira sus pensamientos no son vuestros pensamientos sus caminos no son mis caminos dice quien, Jehová como son más altos amén los cielos lo enseñan para siempre así de grande y así de poderoso son los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes o sea Dios tenía un camino trazado amén que el pueblo no entendía porque la gente tiene que entender amado que muchas veces lo que nosotros tenemos planeado lo que nosotros tenemos en mente no es lo que Dios tiene planeado y no es lo que Dios tiene en mente para nosotros nosotros fallamos nosotros sabemos coger amén caminos amén que no nos llevan al propósito aún pensando que lo que estamos haciendo está bien muchas veces lo que hacemos es fracasar amén porque no estamos amén en acorde a la dirección perfecta amén de la voz de Dios en esta tierra Dios bendiga Josué Rivera Dios bendiga César Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga para siempre que lindo Isaac nos está viendo por ahí gloria al Señor si Señor nos alegramos de verte también un abrazo te amamos mucho así le decía Dios miren los pensamientos que ustedes tienen no son los mismos míos yo tengo algo diferente ustedes lo que piensan es simplemente en comer ajo y cebolla alma mía al agua Jehová ustedes lo que piensan simplemente amén es en el momento amén que están pasando amén actualmente aleluya ustedes piensan solamente aleluya en el pan amén los codornices amén y que yo les supla su necesidad en el momento pero Dios dice no yo tengo otros pensamientos diferentes los pensamientos que yo tengo para ustedes es llevarle a una tierra una tierra fértil una tierra que afluye leche y miel amén ustedes están pensando en algo momentáneo amén pero yo estoy pensando en algo amén que no es momentáneo amén que los va a sustentar más allá amén por eso cuando usted puede ver claramente Dios bendiga a David a María amén mire esto amado tremendo yo siento la presencia de Dios en esta hermosa noche amén bajo el tema la bendición y la maldición mire esto mire esto amén la misma Marta la misma Marta amén le dijo a Cristo Cristo si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiera muerto yo sé que tú tienes poder sobre la vida amén te hemos visto amén que tú sanas hemos visto que tú libertas hemos visto que tú levantas hemos visto que no hay nada imposible para ti Dios el Señor para siempre Dios bendiga a Mildred Guzmán desde allá de Orlando saludo a la familia mire esto Marta le dice si tú hubieses estado aquí mi hermano no hubiese muerto que le dijo Cristo Cristo le dijo tu hermano resucitará tu hermano va a tener una vida tu hermano amén se va a levantar de entre los muertos ella dijo yo lo sé eso yo lo tengo bien seguro eso yo sé que está prometido y yo sé que se va a cumplir alabado sea el nombre poderoso del Cordero en aquel día del más allá oígame cuando Jesús le dice espérate un momento yo no estoy hablando de un futuro del más allá yo estoy hablando del presente amén porque yo soy la vida amén yo soy la muerte amén yo soy la vida amén el que cree en mí aunque esté muerto vivirá amén tremendo las palabras que le dice Cristo Cristo mira tú estás viendo el milagro de resurrección más allá y yo tengo poder sobre la vida amén yo tengo poder sobre la muerte alabado sea el Cordero para siempre en esta hora lo que esta mujer no sabía que los pensamientos que Dios tenía para Lázaro su hermano era resucitarlo antes del tiempo que ella esperaba aleluya uh ella esperaba un tiempo bien lejano pero hijo Marta el que tiene el poder sobre la vida está parado frente a ti tú me estás viendo bien lejos y yo no estoy lejos yo estoy más cerca de ti de lo que tú crees y hay gente que me está escuchando en esta hora que tiene el pensamiento de que ya Dios se fue amén tienen el pensamiento de que Dios se marchó tienen el pensamiento de que ya Dios se olvidó de ellos pero hoy Dios te dice cambia ese ay papá cambia ese pensamiento pastor cambia ese pensamiento evangelista cambia ese pensamiento ministro cambia ese pensamiento mujer que estás llorando cambia ese pensamiento hombre de familia amén cambia ese pensamiento joven cambia ese pensamiento jovencita niño dama caballero de que piensas que me fui que te dejé no yo estoy más cerca de ti de los que tú crees saca andalaya el lindo el espíritu santo ese es el pensamiento que tú tienes yo Marta yo estoy parado frente a ti el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte está frente a ti aleluya mamí alabas Jehová el pensamiento de Dios ese pensamiento que es amplio que va más allá de lo que el hombre pueda pensar por eso que usted puede ver bíblicamente que muchas veces Cristo tuvo que confrontar a tanta gente gente que a ver no tenían perdón para la gente pecadora Cristo llegaba y tenía perdón Randy Torres dice saludo Dios te bendiga de parte de Jesús es el consolador pueblo nuevo si si señor nos gozamos tremenda victoria el domingo que bueno un culto poderoso para gloria y honra del señor Dios es fiel también Dios es fiel Puerto Rico nuestra iglesia tiene que entender lo de que Dios es fiel ese es nuestro Dios nuestro sanador nuestro libertador el que rompe cadena alma mía alaba Jehová Dios bendiga amén a la sierva del Dios altísimo María Sabel escucha bien el pensamiento de Dios es demasiado de amplio ¿eh? porque usted cree que cuando Jesús confronta a aquella mujer dice mira nuestros padres adoraron este monte fíjate de eso ¿qué le dice Cristo? mira mujer la hora viene y la hora es cuando ya el padre se cansó aleluya de que el hombre tiene que adorar de adorarle de una manera ahora él ha comenzado a buscar verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ve el hombre lo que simplemente tiene un simple pensamiento al lado del Dios altísimo por eso es que el profeta amén decía claramente amén que su gloria cubría los cielos y que la tierra llenaba amén era llena de la alabanza que el resplandor amén era como una luz y que rayos brillantes salían de sus manos está diciendo nuestro Dios el pensamiento de Dios es demasiado de grande el pensamiento de Dios amén es infinito alma mía alaba Jehová amén los fariseos en muchas ocasiones amén veían a Dios de una manera amén le ponían cargas a la gente que no podían llevar alma mía alaba la gloria del Señor entonces viene Cristo viene Cristo oiga y los confronta de una manera terrible Cristo los confrontó de una manera tremenda alma mía alaba Jehová decía que ustedes tienen un pensamiento errado ustedes tienen un pensamiento hacia mí que no es el que no es el que se supone amén ustedes son bien lindos por fuera ustedes tienen una imagen tremenda por fuera pero ustedes por dentro están podridos ustedes no tienen perdón ustedes no tienen misericordia ustedes no tienen amor ustedes no tienen la verdad alma mía alaba Jehová que está ahora no le isa oración por la familia Domínguez por salvación restauración protección Isabel y Gartúa dice Dios te bendiga guerrero Dios te bendiga mucho usted también el Señor para siempre aleluya así que ese es el pensamiento de Dios que va más allá de lo que nosotros podamos pensar que va más allá de lo que el hombre pueda imaginarse porque el hombre es sabio en su propia opinión pero Jehová cuyos pensamientos son excelentes el Dios omnisciente el Dios omnipotente las plenitudes de Dios tremendo alabado sea Jesús va más allá los caminos que él tiene trazado para nosotros son caminos más excelentes de lo que nosotros podemos pensar alma mía alaba la gloria de Jehová por eso le decía deje el hombre impío su camino el hombre deje su pensamiento tremendo tremendo aleluya dice mira el hombre impío deja tu camino tu camino de pensar que vas bien porque el camino que estás llevando es un camino de muerte la bendición es la maldición aleluya y sin embargo Dios te dice deja el hombre impío su camino el hombre iniquo deja tus pensamientos de pensar que estás bien cuando sabes que estás mal aleluya y vuélvete 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 Dios dice vuélvete a Jehová del cual tendrá de él que misericordia tremendo cuando el hombre confiesa su pecado y se aparta de él alcanza que misericordia y que misericordia favor que misericordia gracia que misericordia protección que misericordia provisión que misericordia amén libertad alabado sea el nombre poderoso de Jehová mira todas las bendiciones que alcanza el hombre aleluya cuando se acerca a Dios confiadamente ante el trono de su gracia por eso que Dios decía mire lo que pasa es que ustedes como pueblo decir a él ustedes creen que están bien el problema de ustedes es que cuando el líder o algo los deja y yo trato dejo tratar con ustedes ustedes rápido hacen becerros de oro el pensamiento de ustedes es pensar que están caminando bien porque ese es el problema del hombre pensar que está bien que tiene un camino bien cuando sabe que está mal Dios bendiga a Jesús Ramírez a mi hermano Pucho te bendiga mucho a Yairelio te bendiga mucho Yairelio gracias por el cumpleaños a ver en este fin de semana gracias Señor para siempre escuché bien y que le decía a Dios muchas veces mira te pondrá por Jehová ¿por qué? por cabeza tremendo por cabeza te pondrá Jehová por cabeza y no por cola siempre estará encima y nunca estarás debajo aleluya no tendrás que coger más prestado al contrario tú le vas a prestar a los demás así le decía Jehová muchas veces al pueblo yo le decía tú eliges tú eliges se lo dijo por medio de Moisés tremendo óigame el cielo y la tierra son testigos le decía el líder Keisha Alexi oración por reconciliación claro que sí eso es lo que Dios quiere vamos Ángel Astacio amén que bueno mi hermano Joe Vázquez Dios te bendiga Joe que bueno que bueno Dios saludo ángel que bueno para siempre vamos hombre de Dios vamos levántate levántate Astacio levántate vamos que Dios es real Dios es poderoso Él cuenta contigo aleluya que bueno nuestro Dios Dios bendiga allá y me merende amén gloria al Señor para siempre Dios dice yo tengo mejores cosas para ti amén tú piensas que está bien muchachos tú todavía ni sabes amén muchachos tú eres para tener más de lo que tú tienes alabado sea el cordero para siempre en esta hora siempre estarás encima hay gente que no sale de la rueda de abajo amén hay gente que no sale no sale amén de la rueda de abajo ¿por qué? por tener un camino amén que ellos se trazaron un pensamiento que ellos tienen pero hoy Dios te dice yo tengo un pensamiento más excelente yo tengo un camino más excelente Moisés le decía el cielo y la tierra son testigos hoy amén y Dios ha puesto delante de vosotros la bendición o la maldición ahora bien ustedes eligen lo que ustedes quieren ustedes eligen si llorar ustedes eligen si sufrir ustedes eligen si se nos traga la tierra ustedes eligen todo el mal que pueda haber ay papá que lindo en esta noche yo siento los ríos de agua viva y Dios dice pero sin embargo aleluya yo tengo otra otra cosa para ti amén tú eliges si adorar tú eliges gloria del señor si alabar tú eliges si glorificar mi nombre y yo hacer el resto abandona y abandona que andale que lindo Dios bendiga y a fe santana que échale si por favor quiere reconciliarte claro que sí aleluya en esta hora aleluya claro que sí en esta preciosa hora que echa te bendiga y a fe aleluya santo el señor órele a Dios dile padre perdóname recibebe límpiame con tu sangre escribe mi nombre en el libro de la vida de nuevo levántame yo sé que no seré el mismo no seré la misma aleluya créame que Dios te recibe recibe el perdón de Dios aleluya que lindo está esto en esta noche como se decía ustedes eligen ustedes eligen pero ustedes tienen que decidirse tienen que tomar una decisión porque no no pueden estar amén allá y no pueden estar acá tienen que decidirse Dios bendiga a mí la licea Dios bendiga a Jesús Manuel aleluya así le decía entonces cuando viene Jeremia después de todo esto viene Jeremia y le decía mira el pecado está escrito en el corazón de Judá de una manera tremenda terrible pero sin embargo Dios le dice a Jeremia vete levántate y vete a casa del alfarero que lindo aleluya vete vete que te voy a enseñar como se le va a caer la vasija aleluya allá al alfarero vete que te voy a enseñar se le cayó se le echó a perder dile 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 al pueblo que yo puedo hacerlo de nuevo dile al pueblo que yo tengo cosas mejores para ellos yo simplemente ay papá candalabazo candalaya si Puerto Rico y el mundo entendiera que mira lo único que quiere Dios Dios dice bueno no invoquen otro Dios que no sea yo aleluya Dios bendiga Eliezer Dios bendiga Heidi Dios dice lo único que yo quiero es que lo que Dios unió no lo separe el hombre ay papá eso es lo que Dios quiere Dios dice esto es simple lo primero que quiero es que el hombre me invoque a mí me ame a mí su pensamiento sea yo eso es lo único yo siento la voz de Dios en la tierra aleluya hablando por medio de este vaso Dios dice simplemente yo quiero que lo que el hombre haga es que me adore a mí me alabe a mí viva para mí su respirar sea yo su pensamiento sea yo aleluya que es lo que yo quiero que lo que yo uno no lo separe el hombre amén que el hombre no dañe la familia que la mujer no dañe la familia que ya está establecida que un hombre ya no dañe la familia que ya está establecida que yo quiero que el hombre no mate que yo no quiero que el hombre hurte que yo quiero que el hombre no esté codiciando a la mujer ajena amén ni deseando lo que tiene el prójimo que es lo que yo quiero yo quiero que el hombre se aparte del pecado amén que es lo que ay papá que lindo en esta noche que es lo que yo quiero yo simplemente quiero amén que el hombre no adore a otras cosas que no sea mi nombre que se aparten de la idolatría que se aparten de la hechicería que se aparten de la brujería que es lo único que yo quiero amén que el hombre deje de andar en borrachera y en juria alma mía alaba Jehová amén y que se acerque a mí que crea que le hay que invoque mi nombre que todo aquel que invoque mi nombre será salvo alma mía alaba la gloria de Jehová y Dios le dijo allá al profeta vete Jeremía a casa del alfarero aleluya y dile al pueblo que yo sé los pensamientos que tengo alma mía alaba la gloria del Señor hay una señal del alfarero y el barro alma mía alaba la gloria de Jehová y la presencia de Dios está tocando mucha gente amén en esta preciosa noche amén aunque la vasija se rompió había una nueva oportunidad Wilfredo Martínez dice que Dios es fiel amén que Dios siente la presencia de Dios y quiere llorar claro que sí llora delante de la presencia de Dios envuélvete en adoración y dile Dios tú eres mi Dios tú eres real amén Dios bendiga Elizabeth Carrión aleluya aunque la vasija se rompió Dios le dijo al profeta profeta Jeremía diré al pueblo que yo puedo volver a hacer cosas grandes amén aunque Jerusalén ha sido destruida alma mía alaba la gloria del Señor para siempre en esta hora aunque hay caos aunque hay dolor amén Dios le dio una carta a Jeremía a aquella gente cautiva cautiva amado cautiva aleluya oh santo el Señor si edificar casa y habitarla plantar huerto y comer del fruto de ellos que lindo y procurar la paz de la ciudad a la cual ha sido aleluya os hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz aleluya cánsate de vivir de apariencia cánsate de reír delante de los hombres que están muertos destruidos por dentro aleluya mamí alaba la gloria de Jehová Dios bendiga y ve Sepúlveda Dios bendiga a mi hermano St. Luis Prado alma mía alaba aleluya gente que dice amén no no es que yo pienso esto de Dios no es que el hombre me dijo tal cosa no es que el hombre me enseñó tal cosa no fue que aquel me hizo lo otro aquí no importa lo que el hombre piense de ti aquí no importa el camino que el hombre te haya trazado aquí lo que importa es lo que Dios hable aquí lo que importa es lo que Dios diga de ti aquí lo que importa es lo que Dios opine de ti aquí la misma Biblia dice amén en el libro de Juan que la misma unción amén que recibe los hijos de Dios esta aleluya nos enseña todas las cosas usted está viendo amén antes yo tenía un pensamiento pero por medio del Espíritu Santo y de la unción de Dios el pensamiento del hombre es ordenado porque Jehová es quien endereza los pasos del hombre aleluya por eso es que la Biblia dice que como ciudad de Rivadis y Muros es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda aleluya el hombre no sabe a dónde va no sabe a dónde se dirige ah pero los que confían los que confían arando sacándole los que confían los que confían los que confían los que confían vamos dónde están los que confían dónde están los que dicen yo pongo mi confianza en Jehová los que confían en Jehová aleluya levantarán alas como águilas correrán no se cansarán caminarán no se fatigarán los que confían en Jehová serán como el monte de Sion que no se moverán sino que permanecerán para siempre en esta noche Dios necesita escuchar gente que diga yo confío en Dios yo confío mi confianza aleluya mi certeza mi seguridad que está en Dios alabado sea el cordero en esta noche que bueno es nuestro Dios que bueno es nuestro Dios aleluya que bueno en esta hora que bueno es el Espíritu Santo amado hermano que lindo es la presencia de Dios alma mía alaba Jehová y aquí está porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que ustedes esperan eso es la diferencia dice yo sé aleluya el pensamiento que tengo yo lo que quiero es que tú tengas paz que tengas abundancia que te apartes del mal yo lo único que quiero aleluya para ti es que tú vivas una vida sagrada en santidad en separación amén que seas libre alabados al cordero que no camines atado amén que no vivas una vida atada ese es el pensamiento que Dios tiene amén pensamiento de paz amén tú estar establecido en el propósito perfecto de Dios eso es lo que Dios quiere así que en esta noche la bendición o la maldición tú escoges tú escoges y yo no sé usted pero yo he decidido coger el pensamiento de bien el pensamiento que Dios tiene para mí yo a usted tomo la decisión de no seguir decidiendo por el mal sino de decidirme por el bien y como acercándome a Dios confesándole como mi salvador por eso te invito en esta noche que le confieses que te reconcilias que te apartes del mal para que alcance el oportuno socorro en la misericordia de Jehová Padre en el nombre de Jesús gracias en esta noche por esta palabra por esta bendición aleluya cada hermano cada amigo que ha estado en sintonía de Impactando al Mundo en este programa de Dios Hacer Poder cada emisora que ha estado en nuestro Facebook Live bendíceles cumple tu propósito en su vida sana levanta restaura vivifica edifica santifica en el nombre de Jesús y que esta palabra no caiga al suelo sino que haga el efecto en los corazones creemos en tu poder creemos en tu manifestación tu palabra tiene poder tu palabra tiene autoridad porque es tu boca en la tierra es tu pensamiento en la tierra gracia aleluya como dice el pastor torre el guardará en completa vas a aquel cuyo pensamiento en el persevera y le hace vivir confiado que bueno es nuestro Dios por eso si escucha la voz de Dios no endurezca tu corazón porque es lo único que tiene son pensamientos de bien y no de mal en el nombre de Jesús levántate y anda en el nombre de Jesús será hasta el próximo martes este es su programa de Dios es el poder con este su amigo hermano evangelista Gabriel Sosa termino diciendo una vez hablo Dios dos veces oído esto que de Dios es el poder Dios te bendiga las expresiones vertidas en el programa que acaba de finalizar no representan necesariamente el sentir de tu emisora impactando al mundo de sus auspiciadores y empleados mantenga la sintonía para que disfrutes de la excelente programación de tu emisora impactando al mundo llenando tu vida y tu alma con la poderosa palabra de Dios gracias